Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, anunció el martes que iba a revocar a los reservistas para un periodo especial, pero descartó una movilización general después de que Rusia anunció el traslado de tropas al este de Ucrania. Zelensky dijo que seguía buscando vías diplomáticas para salir de la crisis y celebró la disposición de Turquía a participar en conversaciones multilaterales, pero afirmó que Ucrania no cedería ningún territorio a Rusia. También anunció un programa de patriotismo económico que incluía el incentivo a la producción local y la reducción del impuesto sobre el valor añadido a la gasolina.